La quiesa mamá de mi esperanza, amanecida como un querer Sueño, me estrelló del alma, que a veces muere sin florecer Sueño, me estrelló del alma, que a veces muere sin florecer Santa, a ti te canto, que tu canto deja bajo Tu cariño, tu panuelo, que va encodiendo mi corazón La quiesa de tu pañuelo, que va envolviendo mi burla suelta Que estrella tu que miraste, que escuchaste mi padecer Este, deja que ca, deja que quiera todo